La policía continúa con las investigaciones para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de la muerte de José Daniel Gómez Cruz, precandidato a la alcaldía del municipio del Cairo, norte de nuestro departamento. El homicidio se registró a las 7 y 50 de la noche en plena plaza principal del municipio del Cairo. Según testigos, un hombre llegó al lugar donde se encontraba José Daniel Gómez Cruz, de 54 años de edad, y le disparó cuatro veces, dejándole heridas de gravedad en diferentes partes del cuerpo. La víctima era precandidato a la alcaldía de ese municipio y aspiraba a la administración municipal nuevamente, pues ya había gobernado en el periodo 2012 a 2015. Se presenta este lamentable hecho donde pierde la vida el exalcalde del municipio del Cairo Valle, José Daniel Gómez Cruz. No había reportado denuncias por amenazas recientes. Igualmente, la Policía Nacional ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien aporta información conducente al esclarecimiento de los hechos. Se ha priorizado este caso. Igualmente, se ha creado un grupo de tareas especiales para adelantar las actuaciones judiciales que nos permitan dar con los autores de este homicidio, igualmente, los móviles que originaron el mismo. El hombre fue trasladado aún con signos vitales hasta las instalaciones del Hospital Santa Catalina del Cairo, donde falleció por la gravedad de sus heridas. A través del Twitter, el partido conservador que lo avalaba y la gobernadora del Valle del Cauca rechazaron este homicidio que constituye el tercer acto de violencia contra precandidatos a alcaldías en el departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!